...de paz en Guatemala y se definió dentro de los acuerdos de paz el papel que iba a jugar el ejército. Entonces, en un país democrático como Guatemala, la cual es un enorme retroceso, nombrar ahora a un ministro de gobernación, a un militar o a un militar que básicamente viene para pretender reprimir a la población que se manifiesta de manera pacífica, de manera coherente, pidiendo justicia en Guatemala. Dejo entonces en el uso del micrófono aquí a las compañeras que nos acompañan. Muchas gracias, buen día. Lamentablemente es indignante ver de que se va un pésimo ministro de gobernación, un pésimo violador de la constitución política de la república, violador de derechos humanos, quien se encargó de ir, de que regresáramos a los ochentas, reprimiendo con el uso de la fuerza a través de la Policía Nacional Civil en un estado de sitio, quemando viviendas, exponiendo a niños, niños y adolescentes, exponiendo a mujeres, a abuelas y abuelas y ancestras en las comunidades para desalojarlas. ¿Por qué en el año 2021 se ve todavía la quema de casas, de tierra, de animales? Todo esto gracias a Hendry Reyes. Él tiene denuncias pendientes, tiene que responderle al estado de Guatemala y aquí es donde el desconsuelo del MP, que es Consuelo Porras, debe proceder a empezar a emitir las capturas, a empezar a hacer su trabajo, porque no lo está haciendo. Ahora resulta que se bajan de Reyes y nos ponen a un militar. Nuevamente el Ministerio de Gobernación queda en las manos de un opresor, de alguien de que usted no va a encontrar consuelo. Aquí hay otro desconsuelo otra vez en el Ministerio de Gobernación. Ya no estamos en los ochenta, Guatemala ya tiene voz, el guatemalteco y el guatemalteca puede hablar. Así que hoy estamos invitando a esto, a que usted no se quede callado, a que usted manifieste, a que usted diga, a que usted hable. ¿Cuánto más va a soportar el guatemalteco y el guatemalteca que se sigan subiendo sobre sus hombros? En la Constitución le demanda proteger al país. ¿Qué está esperando para que todos y todos nos unamos para poder proteger al país? Crímenes de odio hay. Compañeros de la Policía Nacional Civil fallecieron porque los enviaron sin armas. Los enviaron como carne de cañón para una confrontación, para hacer que estos allanamientos, estos desalogos fueran ilegales. Muestran una cara pero no muestran la otra. Hendry Reyes ha violado los derechos humanos de la población guatemalteca. Aquí debería de haber por lo menos un PNC o cinco PNC en esta cuadra. Y él tenía sesenta y dos personas de la PNC solo para cuidarlo a él y a su familia. Y usted es protegido en la calle. Que le quede claro que el peor ministro de Gobernación fue Hendry Reyes porque en las manifestaciones del 21 de noviembre manifestantes perdieron la visión. Y eso todavía no lo debe. Ahora viene un opresor. Habrá que ver si usted como guatemalteca o como guatemalteco lo va a seguir soportando. Habrá que ver si usted como guatemalteca y como guatemalteco va a seguir acomodado esperando que se haga un cambio sin que usted lo realice desde su casa. No se cansa que no le alcance el pago de la luz, del agua o la canasta básica. O que no haya seguridad. O que estén matando a la gente por las extorsiones. ¿Hasta cuándo se va a indignar de usted y hasta cuándo se va a levantar? A ver, ¿qué pasa con el nuevo ministro electo de Gobernación, Napoleón Barrientos? Es un militar que estuvo en Dijecam, graduado de la promoción en 1981 de la época de la guerra. La gente que aprendió a matar indígenas, a violar, como las mujeres del caso de Rabinal que acaban de ser condenados a estos caidiles. Un militar no sabe de seguridad ciudadana. Sabe de combatir a otro ejército. Pero lo peor, recuerda que ofreció Otto Pérez porque él estuvo en el gobierno de Otto Pérez. Él fue ascendido por Otto Pérez. Viene de esa línea. No ofrecía Otto Pérez mano dura. ¿Para qué sirvió Otto Pérez? Mano para robar. Creció la delincuencia, creció la criminalidad y no hubo paz para Guatemala. Esa gente oscura que sí está dispuesta a poner mano dura para quien denuncie la corrupción, los abusos y las amenazas, ahí sí van a aplicar la mano dura. Pero el resto, si vemos cómo están sumando gente, quieren reelegir a la fiscal general del Ministerio Público para que sigan robando con impunidad. Ahora, quitan a Henry de ellas porque ha sido nefasto, ineficaz, pero como tiene relación con el crimen organizado, a ver a qué buen hueso lo van a poner. Nos ponen ahora a otro militar de la época del conflicto armado interno que no saben de seguridad ciudadana y que lo que van a hacer es solamente reprimir. Todos los días suben las extorsiones y los crímenes. No tenemos seguridad en Guatemala. Esa responsabilidad del Ministerio de Gobernación es cuidar la seguridad suya y la mía. No que no podemos andar en la calle. Las mujeres nos violan, nos matan, nos secuestran todos los días. Todos los días desaparecen niños y niñas. En las comunidades rurales están atacando a los campesinos, a campesinas que defienden sus tierras ancestrales. Ha servido aquí gobernación para defender a la mina CGN Nación de forma ilegal. Para eso usan al ejército y a la policía. Ah, y vacunar, aunque no sé si sepan vacunar, pero para eso no está el ejército, por favor. Para eso deberían de ser personal del Ministerio de Salud. Pero con tal de mantener el poder militar, denunciamos que el gobierno de Alejandro Yamatei está trayendo a Guatemala al peor retroceso antes de la firma de los acuerdos de paz. Eso significa más robo, menos salud, menos educación, menos derechos para todos y todas. Le decimos al nuevo ministro que vamos a estar atentos y atentas y ejerciendo nuestro derecho y teoría social de todas las acciones que va a estar realizando. Porque estamos en democracia, porque es nuestro derecho, porque no le vamos a dejar nuestro futuro y el de nuestras nuevas generaciones en manos solamente de corruptos, de ladrones que nos quitan la esperanza. Así que guatemalteco y guatemalteca, usted esté pendiente, porque nada más y nada menos se juega el futuro del país. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues muchas gracias por asistir y acompañarnos, que tengan el mejor de los días. Gracias.